Aquí, aquí, aquí. 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 Ahí está. Este ruido está de nuevo. ¿Sí o no? Sí. Es difícil. Es que el margen debe estar por acá. ¿Qué? Desde el margen uno es un elemento de esta corrección. No hay... Desde la hoja donde tú puedes dibujar no hay margen. No hay margen. Es el ruido. Creo que se hace empezar. Todo el caso no funciona. No está. Todo lo más. Todo el caso. No lo decimos a estudiar por el lar. Entonces ese es el problema que nos hace. Sí, sí. ¿No? No. En una sola luz. O sea, pero no se va. Mira. ¿Ya está? ¿Por qué motivo? A ver, estaba ahí. Estaba dibujando por el mar. El mar también, no se lo ve en las coordenadas, no la vemos. la coordenadas tendrían que decir una especialista. Para esta coordenada... digamos ahí, ya te saliste a la coordenada de Bolivia, de Bolivia. Entonces, nosotros le tenemos la coordenada de Bogotá, que no la hacemos de memoria. Tendríamos que ser una especialista en coordenadas de la colección. Ah, ya te salio desde el Mar. Es de este protocolo. ¿Tú está listo? ¿Qué es para Bogotá? No, no. ¿Viste a su primer? Ah, funciona. Bueno, ¿estás con capitales? No, no, no. Gracias. 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 ahí está poniendo vea no doble clic y vea poniendo como se ponen los puntos no doble clic 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 no doble clic